Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños Estamos comenzando con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Muy bien, y hoy tenemos aquí a una niñita que nos acompaña Vos me vas a decir, ¿cómo te llamás querida niña? Si todos te conocemos Yo me llamo Vanessa Ailén Pizurno Duarte Muy bien, entonces Vanessa que está con nosotros aquí hoy Entonces ella también nos va a acompañar siempre con nuestro programa Que se llama Aprendiendo con Jesús Muy bien, hay que ir aprendiendo entonces siempre queridos niños con Jesús Todos los niños que se animan Todos los niños que quieran entonces aprender siempre con Jesús Son siempre también bienvenidos aquí en nuestro programa Tenemos que aprender tantas cosas lindas que Jesús nos quiere enseñar Muy bien, y ahora niños Vamos entonces hoy en nuestra catequesis a aprender sobre un tema muy importante Vanessa, ¿cuál va a ser el tema que nosotros hoy queremos aprender con nuestros amiguitos, con los niñitos? La comunión de los santos La comunión de los santos Y ahí vamos a aprender y vamos a conocer entonces lo que significa la comunión de los santos Es muy importante esa relación entonces que tiene que haber entre nosotros y los santos Eso quiere decir la comunión, común unión Estamos en unión nosotros con todos los santos, queridos niños Porque los santos son personas como nosotros que pasaron en la tierra haciendo el bien Y por eso nos dejaron un recuerdo tan grande en nuestro corazón, en nuestra vida Para que también nosotros podamos hacer el bien como ellos hicieron el bien con las personas Muy bien, queridos niños Entonces ahora como siempre vamos a escuchar la palabra de Jesús Que nos quiere decir Dios Y sobre todo en relación a esta comunión que tiene que haber con las personas Sobre todo con las personas que son santas Les escuchamos a nuestras compañeritas Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Yo soy la vid, ustedes los sarmientos El que permanece en mí y yo en él Da mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca Después se recoge, se arroja al fuego y arde Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran y lo obtendrán Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Que bien, que importante es queridos niños Alabar siempre, siempre al Señor Y hoy entonces que estamos escuchando sobre todo sobre la vida de estos santos Y ahora vamos a aprender enseguida No se vayan queridos niños Porque en nuestra catequesis hoy vamos a ver lo que significa esa comunión con los santos Como nosotros vamos a estar en relación siempre con todos, con todos los santos queridos niños Porque eso es tan importante También nosotros tenemos que ser santos Vanesa, también nosotros que tenemos que ser Santos Tenemos que ser santos Vamos a repetir todos niños Tenemos que ser santos Ser santos Muy bien niños Es decir, tenemos que ser buenos Tenemos que realizarnos plenamente Y tenemos que ser felices Muy bien, vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñan de Yara Ñe Todos invitados No se olviden de activar la campanita y de suscribirse Ñan de Yara Ñe Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Queridos amigos, ¿Quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñan de Yara Ñe de YouTube Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos Y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo Les esperamos a todos Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía Por nuestro canal de YouTube Ñan de Yara Ñe Les esperamos a todos No se olviden de activar la campanita Y de suscribirse Ñan de Yara Ñe Niños, niños Estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y aquí hoy entonces Tenemos especialmente a nuestra nueva invitadita Que se llama Vanessa ¿Cómo se llama? Vanessa Muy bien, entonces que viene también con nosotros Para compartir nuestro programa de todos los niños Nuestra catequesis Que tenemos que aprender tantas cosas lindas Vanessa, ¿Cuál es el tema del día de hoy? La comunión de los santos La comunión de los santos Y vamos a escuchar entonces Y vamos a ver qué significa la comunión de los santos Vamos a escucharle entonces a nuestra amiguita Vanessa Que los fieles de la iglesia Tienen parte en los bienes espirituales de los demás Como miembros de un mismo cuerpo Que es la iglesia Muy bien, queridos niños Se dan cuenta Como miembros de un mismo cuerpo Eso es lo que nosotros Entendemos como comunión, queridos niños Comunión de los santos ¿Por qué esa comunión de los santos? Porque como miembros de una misma iglesia De una misma comunidad Nosotros nos recordamos Nosotros miramos las cosas lindas Que hicieron los santos Imagínense, queridos niños Muchos que fueron capaces de dar su vida en el martirio De morir por Jesucristo Muchos santos, queridos niños Que trabajaron tanto por los niños de la calle Muchos santos que trabajaron por los enfermos Muchas santas, queridos niños Entonces que hicieron lo máximo de su vida Para que pueda crecer el reino de Dios Para que nosotros seamos más felices Para que exista un mundo más lindo Y nosotros por eso estamos en comunión Nosotros nos recordamos y les queremos y les amamos Porque ellos nos dan el ejemplo De que nosotros también le podemos seguir a Jesucristo ¿Qué también, querida Vanessa? Nosotros también, ¿qué podemos hacer? Seguirle a Jesucristo Seguirle a Jesucristo, queridos niños Nosotros tenemos que ser capaces entonces también Así como hicieron los santos Bueno, y ahora vamos a escuchar más sobre nuestra catequesis ¿Qué nos dice, querida Vanessa? Los miembros de la iglesia participan de los méritos de Jesucristo De los de la Santísima Virgen y de los santos Del sacrificio de la misa De los sacramentos Y de las oraciones y buenas obras de los fieles Muy bien, queridos niños Se dan cuenta Los santos siempre participan entonces De todo esto que nosotros entendemos Como nuestro rito de comunión Nuestra Eucaristía Nuestra confesión Y todas las celebraciones que tenemos Ellos siempre están delante de nosotros Ayudándonos a que nosotros también podamos Comprometernos en nuestra vida de cristianos ¿Qué más, querida Vanessa? En nuestra catequesis del día de hoy Solamente en cuanto reciben gracias Para que puedan con ellas obtener el perdón de los pecados Muy bien Entonces aquí sobre el perdón de los pecados Queridos niños Es tan importante Entonces, ¿qué es lo que hacen los santos? El que perdona verdaderamente es Dios El que perdona verdaderamente es Jesús Pero sin embargo los santos nos ayudan A encaminar nuestra propia vida Porque ellos son modelos para nosotros También, fíjense queridos niños Muchas personas que no eran tan buenitas al comienzo Sin embargo después se hicieron santos ¿Por qué queridos niños se hicieron santos? Y porque justamente comenzaron a caminar A mirar, a imitar y a escucharle a Jesús Y entonces por eso hoy los santos También son para nosotros modelos Y en esa comunión Nosotros a ellos les queremos y les amamos Y nos recordamos de ellos Cada uno de nosotros se recuerda de los santos De estas personas San Juan Bosco, San Francisco de Asís Santa Clara En fin, hay tantos santos queridos niños Que verdaderamente ellos han dado El ejemplo de una vida cristiana Muy bien queridos niños Vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga A través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Queridos amigos Ñandellarañee dominical Te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios De todos los domingos Además, con la sección Ñandellarañee responde a tus preguntas Les esperamos a todos Conozcamos la palabra del Señor No se olviden de activar la campanita Y de suscribirse Ñandellarañee Niños, niños Estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y estamos ahora en este momento En que vamos a hacer algunas Preguntitas Muy bien, como siempre Anoten ahí queridos niños Porque todos tenemos que aprender Y todos tenemos que saber Primera preguntita Primera preguntita Querida Vanessa Queridos niños Atención ¿Qué quiere decir La comunión De los santos Queridos niños? Que los fieles de la iglesia Tienen parte En los bienes espirituales Con los demás Muy bien Tenemos parte Queridos niños Unos con los otros Con los demás Quiere decir eso Los bienes espirituales Que compartimos Esa quiere decir La comunión Común Unión Con los santos Que nosotros Que los fieles Entonces Querida Vanessa Entonces ¿Cómo era? Que los fieles Tienen parte ¿En qué cosa? En los bienes espirituales Con los santos Ahí está En los bienes espirituales Nosotros entonces Queridos niños Mirando Cómo ellos vivieron Tan santamente También nosotros Los imitamos Y ahora queridos niños Atención Y anoten ahí Porque viene La segunda Preguntita ¿De qué bienes espirituales Queridos niños Participamos nosotros Como miembros De la iglesia Queridas niños Querida Vanessa Los miembros De la iglesia Participan De los méritos De Jesús De la Virgen Y de los santos Muy bien Vamos a repetir de nuevo Participan De los méritos ¿De quién? De Jesús De la Virgen Y de los santos Entonces Tenemos que recordar Que nosotros Participamos De las cosas buenas Entonces Que nos dejó Jesús Después La Virgen Y los santos Por eso que nosotros Estamos siempre En comunión Con los santos Y ahora La tercera Preguntita Los pecadores Queridos niños ¿Tienen parte En la comunión Con los santos? A ver Respóndanme Queridos niños Porque esto es muy importante Vanessa ¿Cómo es? ¿Y qué nos dice Nuestra catequesis? Solamente Solamente tienen parte Cuando reciben El perdón De los pecados Muy bien Entonces Queridos niños Los pecadores Solamente Van a tener Parte Entonces De la comunión De la comunión Con los santos Cuando reciben El perdón De los pecados Es decir Queridos niños Que es muy importante Que nos confesemos Es muy importante Entonces Acercarnos Y saber Pedir perdón Hay que pedir perdón Por los pecados Porque eso Nos ayuda A ser chicos buenos Eso nos ayuda A encaminar Nuestra vida Muy bien Queridos niños Entonces Nosotros Así estamos Concluyendo Hoy nuestro programa Que se llama Querida Vanessa Aprendiendo Con Jesús Pero como siempre Vamos a hacer Nuestra oracióncita Y ahora vamos a rezar A nuestra madrecita La virgencita Vamos a poner así Nuestras manos Nosotros decíamos Que tenemos La comunión Con la virgen Con los santos Y con Jesús Y por eso rezamos Diciendo juntos Dios te salve De María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y así queridos niños Nos vamos despidiendo Y les dejo La bendición de Jesús En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y nos volvemos A encontrar La próxima Con nuestra catequesis Aprendiendo Con Jesús Adiós 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 Adiós